Buenos días a todos, soy Iñaki Aliende, soy de la Facultad de Estadística de la Universidad Convultencia de Madrid. Os voy a presentar un estudio que he realizado con el profesor Loren Scott, que es economista como yo. Ayer por la tarde cuando vine, lo primero que tuvimos fue un taller que fue magnífico con José Luis Felipe, que trabaja en la Unión Deportiva de Las Palmas, aparte de trabajar también en la Universidad Europea de Madrid, que hablaba de fútbol, hablaba de cómo utilizar los datos precisamente para que los equipos de fútbol estén mejor preparados para competir con otros. Como puedan ser aspectos como desde dónde surgen dentro del campo visualmente las oportunidades de peligro del otro equipo, qué jugadores son más rápidos, cuáles son las posiciones de tiro más habituales del equipo contrario, etc. Bueno, dentro de lo que es el fútbol, ¿a alguien le gusta el fútbol? Aquí ha visto los partidos de Champions y eso o no. Sí, es por quitar el mito ese de que los académicos no ven el fútbol. Aquí parece que sí, ¿no? Vale, perfecto. Pues mirad, estas son las estadísticas, soy de estadística, voy a hablar de ciencia de los datos, evidentemente, de distancia recorrida por jugadores en un partido bastante notorio que hubo en la última competición del Champions, Real Madrid-Paris-Saint-Germain y aquí vemos cómo, por ejemplo, cuando hay clubes ingleses, también os digo que los jugadores corren más, pero bueno, yo he cogido un francés, yo he cogido un español y fijaos las distancias que recorren los jugadores. Al final hay una distancia media media, en el Real Madrid fue de 10.25 y de 9.80. No obstante, hubo un tercer equipo que corrió más. En este artículo que veis aquí abajo, os dejo la referencia, se prueba que los árbitros en Champions vienen a correr prácticamente 12 kilómetros, es decir, más. Es decir, tenemos un negocio, una industria montada en la cual no solamente importa para que eso funcione los equipos de fútbol, de los cuales todos somos seguidores normalmente, sino que suele haber un tercer equipo, de equipo arbitral, que incluso físicamente pueden llegar a estar mejor preparados que ellos. Pero hay un problema, como no, que si no, qué historia os iba a contar yo, ¿no? Fijaos. Incluso en federaciones muy antiguas, como pueda ser la del condado de Kane, en Estados Unidos, que el deporte del fútbol siempre ha sido mi amateur o en Canadá. Sin embargo, hay un problema que no tenemos árbitros suficientes. De hecho, las ligas en Reino Unido, en Estados Unidos y en Canadá están atravesando una crisis muy fuerte debido a que no hay suficientes árbitros para que las ligas, evidentemente no la primera ni la segunda división, pero las ligas regionales, locales, donde las familias, donde los niños, las personas jóvenes empiezan a crear un hábito, algo que socialmente es muy importante de hacer deporte, no pueden jugar. Llega el fin de semana y no pueden jugar. Bueno, pues desde Madrid, esta colaboración que hemos hecho la Facultad de Estadística de la Complutense con la Federación Madrileña de Fútbol, lo que estamos es investigando qué pasa, qué pasa ahí, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas, dimos un repaso a toda la literatura que había sobre qué es lo que puede estar incidiendo en la carrera de un árbitro de fútbol, porque al final lo que vamos a intentar es que se quede más tiempo y además, si puede ser, ver cuáles son las claves, cuáles son las variables que inciden en que el árbitro progrese más deprisa, ¿no? Y fundamentalmente encontramos cuatro variables, cuatro áreas de variables personales y una organizacional. Aspectos biográficos, como pueden ser, por ejemplo, cuál es el nivel educativo del árbitro, ¿no? O si ha sido víctima, y esto es uno de los problemas del arbitraje todavía, desgraciadamente, si ha sido víctima de abuso verbal o físico. Luego está toda la parte de vocación. ¿Hay vocación o no hay vocación? Por ejemplo, tenían amigos o familiares que ya se dedicaban al arbitraje y luego un conjunto de variables organizativas, porque al final, si los directivos de las federaciones de fútbol no las dirigen como deben dirigirlas, lógicamente eso también seguro puede incidir en que los árbitros se queden o se arden y se vayan decepcionados. Y eso es lo que puede hacer finalmente que los árbitros se queden más tiempo, tengan más éxito o cumplan sus expectativas como árbitros. Todo lo que no tenga que ver con la parte psicológica pura o física pura es lo que estamos estudiando. Lo estamos haciendo en dos fases diferentes. Una primera, hemos utilizado la base de datos de la Federación Madrileña de Fútbol de 1991 a 2021, los últimos 30 años, y ahora estamos preparando otro estudio, que es lo que voy a contar, y luego estamos preparando otro estudio que lo presentaremos dentro de un mes enriqueciendo esos datos con una encuesta que hemos hecho a todos los árbitros. Pero fijaos, aquí queda bien claro que desde luego todo lo que es el estudio académico del arbitraje de fútbol, pues cada vez es más importante. Bueno, como os decía, hemos utilizado la base de datos de la Federación Madrileña de Fútbol. Para que os hagáis una idea, esta es la distribución de árbitros que han participado en el arbitraje madrileño desde el 91. Hay diez categorías, primera y segunda, las tres de categorías ref, que han entrado este año pasado, preferente las tres regionales y la junio, diez principales. Debajo hay local y hay fútbol de base, pero no lo hemos incluido dentro del estudio. Para que os hagáis una idea, desde 1991 casi tres mil árbitros han entrado a arbitrar, árbitro tanto principal como asistente. Han participado como árbitros dentro del equipo arbitral en esas diez categorías. Hoy en día, bueno, hoy en día no, en el verano pasado estaban activos 846. Ahí tenéis una distribución. Cosas como por ejemplo que 4 con 2 son mujeres, que el 4% son asistentes, es decir, uno de cada 25 es asistente, los demás son árbitros principales y 161, un 5,4% formaban parte del grupo de talentos. Evidentemente, como veis, es una estructura piramidal y eso incide. Incide, lógicamente, que llegar a ganarse la vida con esto, que suele ocurrir en segunda división, más o menos, pues es bastante complicado. Entonces, realizamos un estudio basado en metodologías de ciencia de los datos, fundamentalmente, con esas 8 categorías. Vamos a ver cómo influye la categoría que puede alcanzar un árbitro, su sexo, lugar de nacimiento, nacionalidad, si es asistente o es árbitro principal, en cuál de las tres sedes de Madrid está inscrito, Alcalá de Henares, Madrid o Aranjuez, a qué edad comenzó su carrera de árbitro y si forma parte del grupo de talento o no, vamos a ver si eso impacta tanto en su progresión como en el tiempo que se queda. Aquí tenéis las estadísticas. Llamo la atención, sobre todo, de una cosa. Fijaos, los árbitros, el drop-out, no, es decir, las bajas que ha habido durante este tiempo, pues por ejemplo en la categoría junior, alcanza el 75%. En segunda red, lo que era la segunda red anteriormente, es el 67%. Es decir, son niveles muy altos. ¿Eso es normal o no? Pues como es una estructura piramidal, podría ser que lo es, pero por otra parte, ¿por qué no se quedan los árbitros arbitrando más tiempo? Y eso evitaría muchísimo uso improductivo de recursos por parte de la federación, que tiene que estar invirtiendo continuamente en selección, que tiene que estar continuamente invirtiendo en temas de formación, etcétera. Bueno, pues lo primero que hicimos fue un análisis exploratorio y vimos esas variables, la mayor parte de ellas eran representativas, impactaban en la duración y en el éxito de la carrera del año. Utilizamos una vez que hicimos este análisis exploratorio con técnicas muy sencillas como comparación de media, ANOVA y correlación y luego lo que hicimos fue un análisis de supervivencia y lo que encontramos, fijaos, es que, por ejemplo, el hecho de que hubieran nacido en Madrid o que fueran españoles, influía en quedarse más tiempo de año, ¿no? Que si empezaban, influía muy poco la edad a la cual empezaban, pero influía, curiosamente, si pertenecían a un grupo de talentos, se iban antes. Repito, si te incluyen en el grupo de talentos, te vas bastante realmente. Y no parece muy normal, pero claro, el efecto de excepción, posiblemente, era, si no ascendías ese mismo año, era superior al efecto desarrollo-formación. Y ahí incidimos un poquito y lo que vimos, por ejemplo, es que si cogías el periodo en total del 91 al 21, efectivamente los talentos tendían a quedarse más tiempo, es decir, su grado de baja era menor. Pero, si vamos al periodo 2019-2021, el índice de baja de los árbitros que pertenecían al grupo de talentos o que no, es prácticamente el mismo. Con lo cual, ¿qué pasa ahí? Pues que ha habido un cambio social importante también, pero es posible que la federación o las políticas de la federación no haya cambiado en consecuencia. Utilizamos otra técnica en el análisis de supervivencia, que son los gráficos del análisis de Kaplan-Merryn, y nos salieron también consecuencias muy interesantes. Por ejemplo, aproximadamente hasta el año 6, el índice de baja y el índice de permanencia de las mujeres es prácticamente el mismo de los hombres. Pero a partir de ahí, ¿qué han picado? ¿Qué podía estar pasando ahí? Pues quizá que hasta el sexto año, al ser menos, era más fácil que promocionaran, pero luego había un factor de desilusión tremendo. O más cosas sociales, que seguimos investigando, como por ejemplo las responsabilidades familiares, etcétera, impactan mucho. En el siguiente episodio de la investigación faltaremos estas cosas. Y luego por sede, esto fue polémico y curioso, Aranjuez parecía estar haciéndolo bastante peor que Alcalá de Henares. Bien, es verdad que en Alcalá de Henares está el efecto liderazgo que estaba ejerciendo Carlos del Cerro, que es uno de los árbitros mejores de España y árbitro internacional. Una cosa es el cuánto duras de árbitro y otra cosa distinta es si tienes más o menos éxito. Y no es lo mismo, en Madrid por lo menos no es lo mismo. Nos dimos cuenta que no necesariamente la gente que más dura es la que más progresa, ni al revés. Y de hecho, fijaos, las personas que habían nacido en Madrid tendrían a quedarse más tiempo, pero promocionan, ahí tenemos ese menos 0,32 según un análisis PROVID. Y los talentos, los talentos, es verdad, que se dan tanto de baja que tampoco terminan de progresar mucho. Pero el impacto de ese talento, en progresión, vemos evidentemente, sin embargo, como veis aquí, en 1,16, en un PROVID, lo que nos está diciendo es que sí, que los talentos promocionan más que los que no son talentos. Es verdad, el que no promociona parece que se va. Bueno, y aquí os dejo los resultados. Esto, os podemos mandar la presentación para lo que veáis con más detalle. Simplemente, como conclusión, decir que más allá de lo que son las estrategias de juego en los equipos de fútbol, vemos que el análisis de datos, el análisis de ciencia de los datos aplicada a la carrera, en este caso del árbitro, nos está aportando conclusiones muy interesantes. Conclusiones muy interesantes. Y también, no solamente eso, también, le está diciendo a la Federación Madrileña cosas. Por ejemplo, tengan cuidado ustedes por la política de desarrollo y de talentos. Tengan ustedes cuidado con el distinto seguimiento que dan las distintas sedes de la Federación. Y miren a ver si hay diferencias, por ejemplo, entre sexo o si podemos realmente hacer políticas de refuerzo para que no se nos vayan tantos a otros jóvenes. Por supuesto, la investigación todavía tiene algunos líneas de desarrollo como ampliar el ámbito de estudios, meter más variables, hacer comparaciones internacionales. El siguiente episodio lo contaremos en el Congreso Nacional de Economía Aplicada que tendrá lugar en la Facultad de Estadística de la Universidad Complutense. Muchas gracias a todos y luego hay cualquier pregunta, encantado de responder. Gracias.